La tétrica figura de Sagan el Bárbaro Cuidado ahí, llega al centro del ring Sagan el Bárbaro Su contrincante, Roquero Joe Hidolo Nacional, Hidolo Nacional Roquero Joe Para enfrentar nada más y nada menos que a Sagan el Bárbaro Ahí llega el Roquero, recibido estruendosamente por su público Acompañado por las niñas que bailan su guitarra Amor y Paz Árbitros, el señor Lorenzo Inche Comenzó el combate, Sagan enfrentando al Roquero Joe Ahí está, se va bien Roquero para atrás Coy el Bárbaro, ahí está el Roquero con todo esta tarde Atención, barriga, 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 barriga Candado volador, coy Sagan el Bárbaro Otra vez para arriba, lo sorprendió Tembló el ring cuando cayó el Roquero Hoy buscó el mandoble con todo, Sagan el Bárbaro Rodillazo, qué bárbaro, qué bárbaro es este Sagan Sigue castigando, ahí, los cabellos, la cara Con todo, hoy lo toma de los cabellos, ahí Lo sorprende bien el Roquero Va arriba con esa tijera que la tira extraordinariamente bien A la cuerda, ahí está el Roquero Luciendo sus mechones dorados Ahí está, en el centro del ring Lo toma precisamente de los mechones dorados Ahí lo castiga Sagan el Bárbaro Le da con todo, rodillazo ahora Rodilla en tierra, lo castiga abajo, arriba Con todo el bárbaro, ahí Lo tiene tomado de los cabellos El árbitro dice que no Lo patea Esto es coloso, coloso, coloso de la lucha Sigue castigando Sagan el Bárbaro Con todo, trata de reaccionar el Roquero Lo tiene tomado de los cabellos, otra vez a la cuerda Ahí, castiga antirreglamentaria Ven, dentro de las chicas Lo sacan, lo sacan las chicas Lo sacan, es bárbaro Vamos ahí Roquero Ahí está, lo sorprendieron Vamos Roquero Con todo, otro más Otro con todo más Ahí va a plancharlo Vamos a la cuenta Vamos a la cuenta Una, dos, 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 tres, 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 tres Ganó, ganó, ganó Con el Roquero Yo este combate Sensacional, coloso Con el Roquero